Merva presenta la sección salud Un dolor abdominal desatendido puede ser la primera causa de problemas en el apéndice Personas entre los 20 y 30 años lideran estas estadísticas El apéndice es un tubito cerrado que se comunica con el intestino delgado Cuando este se inflama produce la apendicitis Se puede inflamar porque se bloquea Se puede bloquear por lo que es materia fecal, cuerpos extraños o incluso por un tumor Entre los síntomas está dolor agudo o punzadas en el abdomen, recto o espalda Hinchazón o sensibilidad del abdomen Náuseas o vómitos severos Diarrea o estreñimiento E incapacidad para eliminar el gas Cuando se diagnostica una apendicitis aguda el tratamiento es quirúrgico El paciente tiene que ser intervenido quirúrgicamente para removerlo Como no es un órgano indispensable para la vida Realmente el paciente tiene una vida normal después de que pase su fase de recuperación Ese malestar e inflamación abdominal muchas veces se puede confundir con otras enfermedades Por esa razón no hay que dejar que sea grave porque la consecuencia podría ser mortal El síntoma principal de una apendicitis es el dolor Básicamente es el principal síntoma Y el dolor va a empezar en el centro del abdomen De hecho por eso puede confundirse con muchas otras enfermedades Porque muchas enfermedades dan dolor abdominal Entonces siempre se tiene que hacer un diagnóstico diferencial El dolor va a comenzar en el centro del abdomen Y conforme va evolucionando La evolución va a depender mucho de cada persona Se puede ir localizando ya en fosa ilíaca derecha Aunque el rango de edad es entre los 20 y 30 años Ni los niños ni los adultos mayores están exentos de sufrir apendicitis Y efectivamente digamos si hay una población Un grupo etario Que es la adolescencia Donde se ve más frecuentemente Y lo que explica esto Es que en esa cantidad Hay una mayor cantidad De folículos nifoides Que es una estructura anatómica Que está en la apéndice Que está directamente relacionada Con el desarrollo de una apendicitis aguda Muchos piensan que la apéndice No tiene mayor importancia en el cuerpo Pero según estudios recientes Este alberga bacterias Que regulan la flora intestinal